Bueno, pues aquí está la dispareja de la situación, pero es un orgullo para mí, es un gusto de tener a nuestro compadito Víctor Hugo Ruiz Jr. Y este... Permíteme, 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 disculpame, disculpame que te interrumpa que no, pero para que esto esté parejo el día de hoy, permíteme, permíteme, esto parece David y Gorriá. Gracias, compadre, gracias. Yo te prometo. Gracias. Ahí estamos. ¡Momento, momento! ¡Puebla, Nuevo Laredo! Yo les prometo que mi campaña... ¡Sí! ¡Ah, no se crean! Bueno, pues aquí estamos, compadito. Gustoso tenerte aquí en Nuevo Laredo de Tamaulipas, aquí en el programa de la Voladora Night Show. Desde el año pasado lo hemos programado y me da mucho gusto, ¿no? No, muchas gracias, compadre, por la invitación, ¿va? Y quiero invitar a toda la gente que nos siga en nuestros sitios de Facebook, Grupo Sadas Oficial, Grupo Sadas Oficial, para que nos sigan ahí, para que estén al tanto de los no-no que ven desde el Grupo Sadas. Así es, hoy nos vamos a platicar con Víctor Hugo Ruiz en un ratito más, porque, pues, tiene una gran historia de su inicio. Pues yo tuve el honor de estar desde su inicio con él, de, pues, enviarles a todos nos hablaron la música, mucha gente no creyó en él. Dijo, va a ser muy difícil que lleve este peso de su padre, pero un fuerte aplauso que no se ha habido llevar bien. De eso vamos a platicar en el rato. Te dejo, compadre, con el público que te ve, a toda la gente que nos ve por el Areo Texas, por el Tango en el Quebra 99, por los sistemas de cable, y aquí en la imagen familiar, les mandamos un saludo. No se despeguen sus asientos, más música, compadre. Así es, quiero, pues, siempre quiero agradecerle al público que dejó a mi señor padre, porque desde un principio, en vez de criticarme, ellos siempre me alientaron que siguiera con la música, y gracias a ellos y gracias a mi familia y a mis músicos, Sassi, y ahí hay para masas. Así es, fuerte aplauso, hoy aquí en la voladora, Víctor Hugo Ruiz. Así es, fuerte aplauso, hoy aquí en la voladora, Víctor Hugo Ruiz.